El taller, el taller de arte que ya hace varios años que tenemos este taller acá en el gremio de Alzafec que es un lugar muy lindo, muy luminoso, es un taller artístico donde los chicos pintan, vienen a partir de los 6 años hasta adolescentes este año hay chicos de hasta 5 años, gracias a Dios se entusiasman mucho con la pintura básicamente es un taller artístico, la mayoría pinta pero también incorporamos dibujos distintas técnicas de grafito, de pintura hacemos artístico hoy los chicos están trabajando con cartulina pero también pintamos sobre madera, pintan cuadros en el año vamos alternando distintas técnicas Bueno, coméntame, ¿quiénes pueden venir? ¿qué días son? Hay distintos grupos según las edades, los martes, viernes por la mañana los más chiquitos como hoy jueves a la tarde, viernes a la siesta los adolescentes pueden venir cualquier público general en especial afiliados de Alzafec que tienen descuentos está pensado también especialmente para ellos, el gremio ofrece estos ganos afiliados con un importante descuento para que aprovechen esta actividad artística ¿Hasta cuándo se extiende? Si la inscripción ya comenzó, los chicos empezaron hoy en la primera clase, estamos felices y todo el año tenemos, así que si no, si quieren incorporar ahora, cualquier mes del año pueden venir, acercarse, ver si les gusta y hasta diciembre inclusive es el taller de arte Después hacen una muestra a fin de año A fin de año, en diciembre, mediados de diciembre hacemos una muestra donde este salón se convierte en un museo, digo yo, porque hay cuadros, atriles, cajitas, dibujos mostramos todo lo que son los chicos en el año vienen los padres, la familia, acompañan la muestra y disfrutan de ese momento artístico tan lindo Muy bien, ¿y cómo se pueden comunicar? Se pueden comunicar a Alzafea, al gremio o a mi número 3404-154-35781